Camila Mi nombre es Camila y soy la fan número uno de la selección argentina. Sin contar a mi abuelo. ¡Shh! ¡Hola, Camila! ¿Cómo estás, mi amor? Este es mi abuelo, Alfredo. Y cuando no trabaja en su auto, está mirando fotos. Sobre todo a los mundiales. Lo que tienen los mundiales es que hay mucha integración entre la gente, ¿viste? Sí. De todos los países del mundo. Mi abuelo fue al mundial de Rusia, Sudáfrica y Brasil. Sí. Sí. En donde salimos sus campeones con Messi. ¿Cuál fue tu mundial favorito? Mirá, todos me gustaron, pero el que más me gustó, más me conmovió fue el de Sudáfrica. ¿La bandera? Maradona era el técnico de la selección. Por eso pusimos Diego con vos a morir. Te amamos. Acá cuando ya estábamos en los estadios, la pelota oficial del mundial. Mi abuelo quería ir al mundial de México 86. Y es el tercer gocecer para bruchaca siempre. Maradona. Elvio, Elvio, Elvio. 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 La segunda de mi abuelo. La fanática número uno de la selección. No. El fan número uno es mi abuelo y la segunda soy yo. ¿Viste qué hermosas fotos? Qué lindo recuerdo. Ella también viaja a Qatar. Ahí saliste en la tele, ahí y ahí. Sí. El abuelo es re famoso por ella, ¿eh? Se me ocurrió una idea. ¿Y si saco una foto? Bueno, dale. ¡Dale, abuelo! ¡Vamos, Argentina todavía! A mi abuelo le encantan las fotos. Cumpleaños el 18 de diciembre. El día de la final. ¿A que no saben qué pidió de regalo? Sí, así es mi familia. Y ya me lo prometieron. En el próximo mundial voy con ellos. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!